Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, tener a una amiga que te gusta más de la cuenta puede ser un problema. Incluso puede ser devastador cuando te enamoras profundamente, pero ella simplemente te ve como un amigo, o en el peor de los casos, como una especie de mascota o porrista de sus aventuras amorosas. A veces, esta situación puede ser humillante. Salir de ese papel de amigo y transitar a un papel de amante es difícil. No puedes forzar a nadie a amarte y enamorar a alguien que ya te percibe como amigo tiene bastantes dificultades. Pero ánimo, estilócrata, puedes superarlas. A continuación, te presentamos algunos trucos que puedes utilizar para mejorar las posibilidades con tu amiga. 1. Cambia la forma en que te presentas. Antes que nada, debes asegurarte de que ella lo sepa. 2. Estilócrata. Sí, estilócrata. No seas cobarde. Puede ser que al principio decidas no decirlo directamente. Pero tarde o temprano, tendrás que hacerlo. Mas, antes de eso, debes empezar a comportarte de acuerdo con tus intenciones. Vístete con la ropa que sabes que le encantará ver. Por ejemplo, en lugar de esos típicos jeans con los que ella siempre te ha visto, puedes optar por usar unos chinos con un saco elegante. Arréglate el cabello más de lo normal y usa una colonia que le guste. Además, debes salir de tu zona de confort. Trata de ser más caballeroso con ella en público. Puedes invitarla a cenar en una ocasión más romántica o en alguna actividad que sabes que a ella le encantará. Simplemente, cambia las cosas. 2. Averigua sus gustos a profundidad. Al ser tu amiga, es muy probable que ya conozcas mucho de sus gustos y aficiones. Pero si quieres conquistarla, eso no es suficiente. Aprende más al respecto. La ciencia ha demostrado que los químicos liberados, cuando dos personas experimentan algo juntos, están vinculados estrechamente con la exigación y la atracción. Es por esto que las experiencias emocionantes pueden darle a ambos una dosis de ansiedad y marcar la pauta para que se dé algo más entre ustedes. Cuando ella se divierta mucho, podría empezar a verte con ojos distintos. 3. Llámala más de lo habitual. Mientras más escuches algo, más creerás que es cierto. El mismo hecho funcionará a tu favor al conquistar a tu amiga. No tienes que llamarla cada cinco minutos. Eso podría desalentarla, hacerla pensar que pasa algo muy raro contigo. Pero al permanecer en la vista o estar cerca de ella frecuentemente, reforzarás la naturalidad de tu presencia y ella se dará cuenta de ello. Esto provocará que, en efecto, se dé cuenta de que algo ha cambiado en ti y que estás interesado en algo más. Lo ideal es que te enfoques mucho en su persona. Además, también puedes mandarle mensajes. Hazle preguntas respecto a cómo le fue en su trabajo o qué tal le fue en su día. El secreto es que lo hagas de una manera diferente a la habitual, para que así ella note la diferencia. Pero al igual que las llamaras, no exageres. 4. Entiende sus intereses amorosos. Para adentrarte más, debes descubrir sus estándares románticos conscientes. Debes prestar mucha atención, ya que algunos de estos serán bastante evidentes y no puedes pasarlos por alto. Es posible que quiera estar con alguien con los mismos valores que ella o que sea un no fumador. Independientemente de todos los pros y contras, no necesariamente tienes que cumplir todos sus criterios. Pero debes evitar el no cumplir con ninguno de ellos o no cumplir con los esenciales. Pues si no, siempre permanecerás en la zona de amigos. Haz una lista de características que compartían todos sus novios anteriores. Probablemente, estas son cosas que procura encontrar en sus intereses románticos y podrían ser características que debes considerar cultivar en ti mismo. Así que pon manos a la obra. Recuerda que investigar un poco no es un delito. 5. Descubre cuáles son sus expectativas. Los psicólogos han descubierto que a medida que vamos por la vida, comenzamos a desarrollar un mapa de expectativas o una idea de con quién queremos estar en una relación. Algunos aspectos serán conscientes, pero también pueden ser preferencias subconscientes, como qué tan afectuosa es tu pareja. Al entender esto, puedes cumplir mejor sus necesidades. Investiga qué piensa de las relaciones románticas. Cuánto espera durar en una relación. El periodo que cree que es aceptable antes de llegar a un compromiso. El periodo que guarda entre romper y tener una nueva relación. Y cómo resuelve las discusiones de pareja. 6. Coquetea con ella. Esto puede ser complicado, ya que toda mujer tendrá un nivel diferente de coqueteo, con el que se sentirá cómodo. Como ya mencionamos anteriormente, podría seguir los ejemplos de sus relaciones pasadas. ¿Qué notaste que hacían los otros chicos que funcionó? O ¿Qué fracasó? Recuerda, es importante respetar sus límites. Incluso cuando tratas de ganar su corazón, halágala tanto a su personalidad como su físico. De esta manera, indica sutilmente que piensas que serían una buena pareja al mismo tiempo que la halagas. También debes encontrar formas de estar cerca físicamente. En todas las relaciones, la cercanía es una señal de comodidad e intimidad. Aunque ten en cuenta que algunas personas necesitan más espacio personal que otras. No fuerces la cercanía. Encuentra formas de acercarte natural y cómodamente. Es importante el contacto físico, pues este libera oxitecina en la sangre, a la que a veces se denomina la hormona del amor. Así que no debe ser tan complicado como se escucha. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información.